...conocer. Juan, lo tenemos en la palma de nuestra mano. Un psicopa, franca, no sabe la chichita con la chichita grande. Don Esteban, la quiere conocer. ¿Qué le contesto? A ver, mira, por ahora, nada. A menos que quieras depilarte, ponerte una minifalda y ir a un motel. Juan, tenemos que echar a andar nuestra imaginación. Tenemos que planear algo. Y luego, Guido, esta que corta las huinchas por conocer a María de Gracia. Y si queremos que nuestro plan no se vaya a la cresta... ...lo tenemos que complacer. Mira, y estos son los últimos diseños que realicé. Y el resto son bocetos, proyectos que quizá algún día termine. ¿Por qué te pasaste? O sea, verdad es que esto está increíble. Tenía un talento impresionante. Debería hacer una exposición con todo esto. Ya, no le pongas tanto, si también hay harto cachureo. Yo debería hacer un aseo profundo y botar algunas cosas que nunca me van a servir. No, Tommy, no, estés loco. O sea, yo te puedo ayudar a ordenar esto, a clasificarlo por fecha, por estilo, no sé. O sea, tú tenías una cuestión como personal, como original, ¿cachai? Erías una artista. Gracias por subirme el ego. Tommy, yo no te lo digo por eso. O sea, yo te lo digo porque para mí, de verdad, erías una artista. Amorosa. Un cachito. Vale. ¿Aló? Sí, soy yo. Ok. Te mando los cambios por mail. Sí. Te vas, vas, te vas a tener crema en mí. Yo tengo tanta. ¡M.P. ¿Martín Pérez? ¡Dios la pía! ¡Dios la pía! ¡Dios la pía! ¡Dios la pía! A ver. ¿Todo bien? Sí. Una llamada del crán, nada más. ¿Algún atado, algún problema? No, rutina. Mira, preparé jugo strawberry. ¿Te gusta? O sea, amor, tal guacán es mi favorito. Sobre todo si tiene malicia. También es mi favorito. Me encanta que tengamos gustos parecidos. Salud. Salud. ¿Viste? O sea, es que yo estoy fascinada contigo, con tu casa, con tu onda, con tu arte. Amorosa. Oye, Tommy. ¿Tú no tenías alguna maqueta a mano de estos diseños que me mostrías? Es que, de verdad, que impresionada. Así como a mano a mano, no, en realidad. Ay, Tommy, por favor, hazme el favor. Búscate. Búscate una maqueta. Es que, de verdad, para mí es importante, o sea, tuárteme como un biólogo. Bueno, solo porque eres tú, voy a ser una excepción. Esperemos un segundo. Siéntate como en tu casa, ¿ah? Así que, bueno, esperamos que esta fatal gripe no llegue a nuestro país. Así es. ¿Quería noticias? Ya las tienen. Buenas noches. Hasta mañana. Y bueno, ¿encontraste eso que viniste a buscar anoche al canal? ¿Qué? Eso que viniste a buscar anoche, creo que eran unas pastillas para el pelo, no sé, o viniste a trabajar. Eh, audio, ¿me ayudan con el micrófono? Desmaquillarte a ti es más difícil que desmaquillar al demonio de Tasmania. Para, por favor. Soy un demonio porque estoy furiosa. ¡Qué novedad! ¿Con Martín? No, conmigo. Bueno, pero ahora vas a empezar a estar furiosa conmigo porque si no te dejas de mover yo te voy a meter algodona dentro del ojo. Ojalá, ojalá, y me dejes tuerta y ojalá me matís también. ¡Para! No, no me miré así. ¿Qué sentirías tú en mi lugar? A ver. Bueno, no sé, pero tú eres muy dura contigo misma. ¡Qué estúpida, Dani! ¡Soy una estúpida que más encima se echa el agua sola! ¿Sabes qué no? Yo tengo que hablar con Martín y decirle que anoche vine para mandarlo a la punta del cerro. Sol, escúchame bien. Si tú hablas con Martín, él se da cuenta que él te importa demasiado, así que no vaya. ¿Por qué tengo que hablar con él, Dani? Claro. Y a ti no te importa lo que yo te diga ni lo que te diga nadie porque tú siempre haces lo que quieres, ¿cierto? No, no, por favor, no te tapís porque yo soy una admiradora de tu cuerpito rico, rico, rico. Ah, gracias. Tú, 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 tú. ¿Y eso? Tú, tú. ¿Un pañuelo? No sé si es un pañuelo, pero ¿qué estás haciendo con él? Entender. ¿Entender qué? Entender por qué Martín Pels es tan importante para este canal. ¿De dónde sacaste eso? Bueno, eso no importa. No, no, es que a mí me importa, por favor. Bueno, entonces tú mejor contéstame algo que yo te voy a preguntar a ti. A ver. Martín Pels es gay, ¿verdad? Su pareja es Tomás Andrade. ¿Cuántas veces te he dicho que no quiero que sigas metiéndote en este cagüín? Ya, esa sí que está buena, ¿no? Si yo ya he visto demasiado, loco. O sea, mira, si tú querés que yo esté tranquila con todo esto, tú te tenés que sincerar conmigo, decirme la verdad. ¿Qué querés? Quiero saber quién es Martín Pels. Yo soy Martín Pels. Ya, vos me estáis agarrando para el chuleteo, si ya sé que tú eres Martín Pels. Yo quiero saber cuál es la verdadera cara de Martín Pels. Ay, perdito. A ver, Mimi, primero que nada, cálmate. Además, ¿para qué te voy a decir si ya sabéis todo? Ya, bueno, está bien. Sí, vivo con Tomás. Ay, pero qué linda parejita. A ver, ¿vaya a querer que te cuento o me vaya a agarrar para el chuleteo? Ay, eso sí que está buena, me había engañado todo el rato y resulta que ahora él se enoja y ya. Ya, ya, disculpa, disculpa, es que estoy un poco alterado. ¿Sol? Ah, sí, toqué la puerta. Es que como no me abriste, me... Pensé que estaba yo ocupada. ¿Me necesitas algo? ¿Tus pastillas? No, fíjate. En realidad venía a decirte que tenías cuidado con esta minita, que bien copuchante y metida que salió. Yo no voy a aguantar otro escándalo que escuchaste. Una más y te juro que renuncio. Tilly, Tilly, Tilly. ¿Qué? Hemos visto 20 postulantes, estoy chato. ¿Crees que lo busque yo? Bueno, pero espérate un poco, Guido, cálmate. Lo mejor no nos quedan súper pocos, estos van a ser buenos, cálmate. Sí, te voy a cobrar la palabra. Por favor, José, adelante, rapidito, José. Hola, buenas noches. Bueno, yo hice un despacho en una radio en Temuco. Ok, gracias. Gracias, José, te avisamos. El que sigue, por favor, Sebastián. Sebastián, rapidito, eso es. Hola. Hola. Aguántame un metrito. ¿Ah? ¿Qué tal? Bueno, es mi cábala, en realidad, una cita a mis ídolos del periodismo, esperando. ¿Por qué? Gracias. Gracias, Sebastián, eso sería todo. Por favor, el que sigue, Gianluca Paldini. Buenas noches, mi nombre es Gianluca Paldini. Sí, bueno, yo no he trabajado mucho en el país. Me mato con furia, es quisecito. O sea, rico, pero entero rico, la vocecita que tiene, asquerosamente. Bueno, como les decía, he trabajado mucho tiempo en el extranjero. Ustedes tienen mi currículo, he trabajado principalmente en Estados Unidos y en el resto de Europa. He cubierto varios conflictos del Medio Oriente. Además, he trabajado mucho para cadenas francesas, inglesas e israelíes. Bueno, además está decir que hablo perfecto inglés, francés, hebreo, húngaro. ¿Húngaro? Ah, sí, húngaro. Mi mamá es húngara, mis abuelos llegaron al país cuando yo tenía dos años y... Ok, muchas gracias. ¡Bravo! Mira, andamos buscando a alguien que tenga un poco más de soltura frente a las cámaras, ¿me entiendes? Un poco más de ángel también. No eres lo que necesitas. Muchas gracias. Pero ¿por qué no te gustó? Es increíble. Cállate, cállate. Oye, busca tu otra pega, tal vez en la ONU o en correo pegando estampillas. ¡Qué buena! ¿Qué no lo entiendo? O sea, es que es el mejor que hemos visto, ¿me entendés increíble? Mira, llama a Diego Planes y dile que lo quiero mañana aquí. Que se inyecte lo que quiera, pero mañana tiene que estar aquí, ¿me entendiste? ¿Ah? Para eso se le paga y se le paga harta plata. Estoy con cara y puta y con voz de pito, no hago un peso. Bueno, pero ¿cómo tan mamón por la cuenta? O sea, realmente no entiendo, ¿me entendés? O sea, yo en todos los años que llevo trabajando en este canal nunca he faltado, ¿me entendés? He venido, no sé, con cuarenta fiebre. Ay, bueno, no es problema mío. Si no sabes hacerte respetar, Lili. No es problema mío tampoco que no conozcas tus derechos laborales. Todos tenemos derecho a enfermarnos, Lili. Además, mi médico me recomendó. Mira, me da lo mismo lo que te haya recomendado tu médico o, no sé, o la Organización Mundial de la Salud, ¿me entendés? Quiero que en este momento tú te levantes y vengas a hacer tu pega. Ay, Lili, parece que estoy un poquito alterada. Puede ser estrés linda, eso también es una enfermedad. Sí, claro. ¿Y que sabes lo que pasa? Es que yo estoy enferma. ¿Y sabes por qué? Porque tú, Martín y Gido me van a terminar enfermándome. Y por culpa de usted yo voy a terminarse ¿ahí dónde? En un hospital psiquiátrico. Bueno, no es problema mío. Que dejes que todo el mundo te pase a llevar. Eso es porque Gido a mí me va a matar si yo no le soluciono su problema, ¿me entendés? ¿Pero sabes lo que voy a hacer, Diego? ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a empezar a hacerte caso, fíjate. Voy a empezar a velar por mi salud mental. Voy a empezar a preocuparme porque nadie, sobre todo tú, nadie me pase a llevar. Así que lo siento, perrito querido. Pero ¿sabes lo que vas a hacer ahora, mi amor? Ahora tú te vas a levantar y te vas a venir para acá, para el canal. Porque a mí me presionan y yo te presiono. Así que te quiero mañana aquí en el canal, no sé, como sea, aunque sea clonado, ¿me entendiste? Así que esa es la doble vida de Pérez. Tomás. Sí, y tú no le puedes contar a nadie porque es muy peligroso. No sé, ya me imagino por todas las cosas peligrosas que debes haber pasado. A ver, Mimi, espérate un metro. Tú sabes que yo soy muy hombrecito para mis cosas y eso te consta. Ya, sí, una broma, una broma. No, no, pero es que esto no es broma, vos, Mimi. No, es que no es broma, esto es serio. Mira, si alguien se entera, Franca es capaz de enterrarme vivo, ¿te das cuenta? Por eso que no te quise contar antes, no porque hubiera querido mentirte, no, porque quería cuidarte. Ay, Gonza, por eso te quiero, porque te preocupáis por mí, pero no te preocupéis tanto. Aunque igual hay algo que todavía no entiendo mucho. ¿Qué cosa? Bueno, que está claro que Tomás no te importa, pero... ¿Y Sol? Gonza, yo no tengo ni un pelo de tonta, o sea, yo me doy cuenta de lo que está pasando. Tú con la Sol no tienes una relación solamente profesional. O sea, a ti te importa todo lo que ella haga y lo que no haga. Gonza, ¿no será que... que haciéndote pasar por Martín Pérez, te enamoraste de ella?